Moradores en el municipio de La Gloria Cesar hallaron un cuerpo sin vida que flotaba por el río Magdalena que tiene varios tatuajes en la espalda, los brazos y demás partes del cuerpo. Las autoridades llegaron a la zona y junto con organismos de socorro intentaron sacar el cadáver del agua y luego peritos hicieron la inspección técnica para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor y así establecer las causas de su deceso y su plena identidad.